En 2005 comenzaba a funcionar en Castilla-La Mancha y de forma pionera en España el servicio de estancia temporal en residencias. Personas mayores podrían acceder a los servicios de centro residencial con los mismos derechos que tienen el resto de residentes. A lo largo de este tiempo son muchas las personas que han utilizado este servicio. Este año se pretende elevar la duración de las estancias temporales de 7 a 45 días anuales y las triplicará en 2017 hasta superar las 100.000 estancias. El gobierno del presidente García Page ha duplicado las estancias temporales en 2016 y se van a triplicar en 2017 llegando a 100.000 días de estancia temporal. En total serán 4 millones los que se van a invertir en este servicio que principalmente es utilizado por personas que necesitan asistencia en periodos de convalescencia sanitaria. El motivo es por enfermedad, convalescencia, descanso o formación del cuidador principal. Datos que han pasado hoy por la Comisión de Bienestar Social. La consejera ha desgranado otros datos referentes a este servicio. Mientras tanto desde Podemos no ven con buenos ojos que los consejeros atiendan a la prensa antes de las comisiones parlamentarias e incluso amenazan con dejar de asistir. No acabo de entender que los grupos parlamentarios y el gobierno, nadie, dé ruedas de prensa antes de una comisión para que finalmente los periodistas o quien esté en esa rueda de prensa sepa de lo que se va a hablar antes de lo que se habla en la comisión. No sé qué hacemos aquí entonces, sinceramente. No sé cuál es el objeto de la comisión si ya se ha informado, porque entiendo que esto es una comisión informativa. Ni siquiera vamos a votar nada ni vamos a legislar nada. Por su parte, la consejera y en comisión avanza un plan de calidad y eficiencia en centros residenciales que comenzará a ponerse en práctica en los centros públicos.